...van a entrar, van a estar listas las competidoras, prácticamente listas, el Clásico Propietarios Valencianos, temporada 2013, versión Yeguas, atentos todos, allí al aparato, se dio la partida, en el Clásico Propietarios Valencianos, temporada 2013, en su versión de Yegua, Princess Track, se la juega desde el principio, y por la parte interior está rápidamente en punta, Princess Brownie, controla un poco el jinete, la velocidad de la Yegua, y de todas maneras se va a la punta, Princess Track va quedando en el segundo, Son Princess por dentro en el tercero, está quedando ahora, la Yegua Miss Estefanía, avanza al tercero Miss Estefanía, se queda, Son Princess en el cuarto, Lady Montón penúltima, y el último es para Candy Bar, cuando ya están completando la primera recta, en los 2000 metros, del Clásico Propietarios Valencianos, con Princess Brownie, que se vino a la punta, con cuerpo y medio de venta acá, sobre Princess Track, la alazana que corre en el segundo puesto, Lady Montón por la parte interior, ya va tercera, mientras que en el cuarto sigue la Yegua Miss Estefanía, pelea el tercero con Lady Montón y recupera el tercero, la Yegua Miss Estefanía, Lady Montón en el cuarto, en el quinto son Prince, y Candy Bar está en el último lugar, ya giraron el segundo codo, están en la plena recta, puesta, y domina Princess Brownie, en la que domina por dos cuerpos, sobre Princess Track, esperando mejor momento, luego está corriendo Miss Estefanía en el tercero, Lady Montón corre cuarta, Candy Bar pasó al quinto, y Oxon Prince se quedó en el último lugar, están frente a nosotros, pero en la recta opuesta, con Princess Brownie, dominando el Clásico Propietarios Valencianos, ataca ahora, se acerca Princess Track, lo hace ahora por la parte interior, pegada a la balanda, Princess Brownie domina, pero solo medio cuerpo, ahora sobre Princess Track, y ambas Yeguas del Niño Renzo, han sacado casi 10 cuerpos, sobre Miss Estefanía, a unos 12 cuerpos, Lady Montón, a 13, Candy Bar y a 19, casi, la Yegua, son Prince, Princess Track por la parte interior, tratando de igualar a Princess Brownie, se defiende Princess Brownie por la parte de afuera, Princess Track ya está igualando, cuando va a entrar en la recta final, está dominando Princess Track, la alazana, Princess Brownie resiste por la parte de afuera, está al medio cuerpo de la puntera, domina Princess Track, Princess Brownie, trata de avanzar de nuevo por la parte exterior, contra Princess Track, se defiende Princess Track por dentro, Princess Brownie insiste por fuera, está cabeza, se aproxima a la meta, vuelve Princess Brownie por fuera, Princess Track por la parte interior, Princess Brownie pasó por fuera y le ganó la carrera, en el segundo Princess Track, en el tercero llegan Candy Bar con Miss Estefanía, posteriormente Lady Montón y Opsom Prince en los últimos lugares. Está de afuera.